La entrevista en Hijo de Punta es una presentación de AeroVox. AeroVox, tu sucio perfecto en tus compras internacionales. Bueno, muy bien, acercándonos al verano en nuestro hemisferio, queremos entender mejor el fluctuante fenómeno del agujero en la capa de ozono de nuestro planeta. ¿Qué lo provoca? ¿Por qué hay años en que es mayor que en otros? ¿Podemos realmente colaborar para resolver el problema? ¿Qué precauciones tenemos que tomar? A responder a todas estas preguntas y hablar sobre varios temas más, Chiqui Manu y Raúl, le damos la bienvenida a la meteoróloga e investigadora Madeleine Renon. Bienvenida, Madeleine, gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes para todos. Buenas tardes a Raúl, Micaela y Manuela que están por ahí. Muchas gracias por contactarme. Bienvenida, Madeleine. Bueno, Madeleine, preparando la entrevista estuvimos tratando de investigar un montón acerca del llamado agujero en la capa de ozono y la información que se obtiene en internet es un poco contradictoria y confusa. Necesitamos un experto y acá te tenemos a ti. ¿Qué te parece si le empezamos por contar un poquito a la gente qué es lo que provoca el debilitamiento en la llamada capa de ozono del planeta? Bueno, la capa, primero cuando hablamos sobre todo del agujero de ozono es principalmente se da en la región de la Antártida. Sí, es cuando esa capa de ozono se encuentra naturalmente a comienzos de lo que se llama la estratosfera, o sea, por arriba de los 10, 15 kilómetros según la latitud que uno esté. Es una capa delgada, natural, que lo que hace el ozono es absorber parte de la radiación solar que se encuentra en el rango de frecuencias de onda de ultravioleta. B, ¿sí? B y, bueno, la C se absorbe más arriba por otros componentes químicos. Bien. ¿Qué pasa? ¿Es natural entonces que a esa altura haya más ozono que en otras zonas de las capas atmosféricas? ¿Es natural que a esa altura predomine el ozono? Ahí encontrás la capa natural del ozono, ahí en ciudades que hay ozono troposféricos y a nivel de superficie que ese es contaminante, no es natural que esté aquí y es uno de los mayores contaminantes que hay. Perfecto. O sea, a nivel de superficie, si el ozono se encuentra en superficie, es contaminante. Bien. Si está en la estratosfera donde tiene que estar, es protector, digamos. Muy bien. Sí, o sea, que es importante donde esté. Bien. Y tiene una variabilidad, digamos, esta profundidad de la capa de ozono no es lo mismo sobre las zonas tropicales que sobre las zonas polares. Ok. Sí, porque mismo la atmósfera es más ancha, por decirlo así, es más alta sobre los trópicos que sobre los polos. Ah, entonces la estratosfera sobre las zonas polares se alcanza a menor altitud. Este, entre ocho kilómetros ya estaríamos en la estratosfera, por ejemplo. ¿Sí? Bien. Ok. Es como un efecto, pareciera por el giro terrestre se ensancha en los ecuadores. Claro, o sea, no se distribuye uniformemente en todo el planeta. El espesor es variable, ahí está. El espesor, o sea, todo el espesor de la atmósfera varía también, sobre todo porque, bueno, la cantidad de calor y radiación que tenemos en los trópicos no es lo mismo sobre los polos, la parte de rotación y la formación, la forma de la Tierra que no es una esfera. O sea, este... Perfecto. Perfecto. ¿Sí? Muy bien. Tenemos entonces la capa. Ahí está, ahí tenemos la capa. Entonces, ¿qué es lo que pasa durante, o sea, uno emite o puede emitir, aunque eso está bastante controlado después del protocolo de Montreal, de componentes químicos que afectan a la capa de ozonaco y que la destruye, que eran los clorofluocarbonos y derivados de esto que, bueno, era por parte de la refrigeración, de los aerosoles en spray, etcétera, que eso se ha tratado porque se identificó claramente, ahí hubo un acuerdo internacional porque, bueno, estos clorofluocarbonos no hay ningún componente natural que los genere. Correcto. Sí, o sea, evidentemente era el hombre, no había otra chance. El tema de estos clorofluocarbonos que uno emite a la atmósfera, en la tropósfera, pueden vivir, o sea, sin cambiar nada, hasta 100 años e ir ascendiendo en la atmósfera. Pueden estar hasta 100 años viviendo en la tropósfera. Ahí está. Entonces vamos a hacer un pequeño paréntesis para ayudar a entender a gente que puede estar siguiéndonos y que maneja información un poquito contradictoria. En un momento los medios de comunicación se ocuparon mucho del asunto del CFC, porque estábamos dañando la capa de ozono al emitir esos productos a la atmósfera. La industria reaccionó y se redujo sustancialmente la producción y la liberación a la atmósfera de CFC. Por el protocolo de Montreal. Entonces, en ese sentido, como que los humanos lo hicimos bien. No obstante, lo que ya habíamos liberado dura 100 años en extinguirse. Entonces quedó dando vueltas. Eso es un poco lo que nos pasó. Y ahí cómo viene la cosa. Bueno, entonces eso, digamos, ha liberado a la atmósfera, que evidentemente no se libera en las zonas polares, porque no hay poblaciones que lo estén emitiendo, sino desde la parte de los trópicos y las latitudes medias. Eso se va por cómo circula la atmósfera, por cómo se mueve la atmósfera, lo va llevando de alguna forma hasta los polos, por si no. A través de vientos, a través de todo lo que nos pasa en la atmósfera, se va moviendo y va a parar los polos. Ahí está. En altura, sí. Sobre todo en altura. Bien. Y los polos tienen, digamos, una característica muy especial. Bueno, y sobre todo, después hay una diferencia entre el Ártico y la Antártida. Durante que yo tengo todo ese traslado de estos clorofluocarbonos, llega lo que se llama la noche polar, ¿sí? O sea, en la Antártida, durante todo el invierno prácticamente no tenés radiación solar, que es como la energía que precisan los clorofluocarbonos para romper sus enlaces y empezar a agarrar moléculas, digamos, y romper el ozono, que el ozono son tres oxígenos con un cierto tipo de enlace. O sea, la reacción clínica que destruye el ozono necesita sol. Ahí está, que precisa energía que la admite el sol, ¿sí? Ahí empieza, se desencadena una cadena de rompimiento de la capa, ¿sí? Entonces, durante el invierno polar, que no tengo esa radiación, tengo esas especies químicas que se me juntan ahí, pero no tienen la energía todavía para empezar a actuar. Por eso, cuando empieza septiembre, o sea, la época en donde, bueno, uno está midiendo el agujero de ozono en la Antártida es de septiembre a noviembre. ¿Por qué? Porque empieza a obtener cierta radiación, ¿sí?, del sol, porque ya ahí empieza a tener más radiación, empieza el proceso químico, pero por el otro lado existe, en cualquiera de los dos polos, en la Antártida también durante la noche polar, es lo que se llama un vórtice polar. Eso es como un aire que circula alrededor de la Antártida, en este caso, que no permite la mezcla del aire con latitudes medias, que están más ricas en ozono. Es como un viento circular, ¿verdad? Ahí está, ahí está. Y que la diferencia entre la Antártida y el Ártico es que este vórtice polar es muy estable, es muy difícil romperlo, ¿sí?, y para que ingrese aire más cálido y más rico en ozono, ¿sí? Esas son características naturales. Entonces, ahora empieza, o sea, el aire sigue aislado, frío, porque es perdido en ciertas temperaturas, etcétera, para empezar a, toda esta cadena de rompimiento de la capa de ozono, y tengo la radiación que empieza a generar todo el proceso químico para romper el ozono. Claro. Entonces, por eso va hasta noviembre. ¿Por qué? Porque en noviembre, prácticamente, ya es este vórtice polar, no existe más. Entonces, se mezcla todo el aire de latitudes medias. Y ahí el agujero de ozono sobre la Antártida se empieza a recomponer. Y a la vez depende, cada año, de cómo se movió el CFC, que está en toda la atmósfera del planeta y que el planeta lo va llevando a los polos, la concentración de CFC y, por lo tanto, la virulencia del ataque que va a tener sobre el ozono cuando llegue la temporada de sol, básicamente. Ahí está. Y las temperaturas que alcanzó la Antártida en este momento. Entonces, ahora, se estaba diciendo, con una medición del 6 de octubre, que estábamos como en el máximo de millones de kilómetros cuadrados que cubre el agujero de ozono. Que el agujero de ozono se determina cuando la medida del ozono en toda la columna vertical es menor a las 100 unidades de Opsom, que es una unidad para medir la concentración de ozono. No podíamos esperar otra cosa de este 2020 que un pésimo agujero de ozono, ¿verdad? Excelente. Era lo que venía. Madelén, ¿cuáles son las sustancias, aunque ya estamos hablando de los clorofluorocarbonos, o para hacerlo más fácil, ¿cuáles son las cosas que hacemos mal los seres humanos y que dañan la capa de ozono? O sea, ¿qué sustancias son producidas por nosotros que la destruyen? No, en general, los más conocidos son estos clorofluorocarbonos, que se generan más por la industria. ¿Hay algún contaminante que uno podría...? Porque tienen que ser enlaces químicos muy potentes para ir ascendiendo. O sea, potentes en el sentido que necesitan una energía muy grande, que es a la que uno obtiene más arriba en la atmósfera, para romper sus enlaces y empezar a... O sea, tienen que ser compuestos químicos muy estables y que no... La energía que uno emita o que se recibe acá en superficie no los rompa para empezar a destruir todo, ¿no? Pero el grueso, entonces, son los CFC que están controlados a nivel mundial, entonces, Madelén. Están bastante controlados. No, a ver, después hay otra cosa. Vos tenés el, digamos, el componente químico que va a romper al ozono, pero después tenés condiciones ambientales que favorecen o desfavorecen, ¿sí? Es importante las temperaturas estratosféricas que se alcanzan en la Antártida. Por ejemplo, a ver, el año pasado, el 2019, fue casi que el mínimo de millones de kilómetros cuadrados, fue el mínimo, digamos, en área del agujero de ozono. Recuerdo la noticia y mucha gente decía, bueno, ¿será que se está resolviendo? No, primero que esto tiene una variabilidad año a año muy grande, no es que siempre sea igual. El año pasado, o sea, lo atípico en realidad fue el año pasado, ¿por qué? Porque este vórtice polar y la circulación en la Antártida lo que sufrió es lo que se llama como un calentamiento repentino. Eso es lo que muchas veces pasa y por eso no se detecta esto en el Ártico. Pero el vórtice del Ártico es más inestable, entonces cada tanto se rompe. Lentra aire tibio. Hay una, ahí está, es el sudden warming que le llaman. Que eso sí pasó y ocurrió acá en la Antártida el año pasado. Entonces el agujero de ozono realmente en su área fue el más chico que se tiene registro de esto, ¿no? O sea, no olvidemos que esto se empieza a medir y se detecta esta parte del ozono, el agujero de ozono, etcétera, en los años 80. En los años 80, realmente, las áreas eran muy grandes. El protocolo de Montreal después fue en el año 92, si mal no recuerdo. Madelén, decime una cosa. Si el agujero de ozono sucede encima de las regiones polares, Ártica y Antártica, ¿por qué a nosotros, en nuestra zona del continente sudamericano, que tenemos una latitud bastante diferente de la latitud polar, nos afecta el volumen de radiación ultravioleta que nos llega? ¿Por qué nos entra más radiación ultravioleta si el agujero de ozono está grande, siendo que el agujero no sucede encima nuestro? No, porque, como decía, el agujero hoy por hoy se está generando en la Antártida, ¿sí? Termina más o menos por noviembre, se rompe el vórtice y se empieza como a rellenar el agujero que uno lo determina por debajo de las 100 unidades doxon. Bien. Sí, y ahí haces, claro, pero ahí tenés muy poco, empezás a redistribuir el otro ozono, o sea que, de todas formas, a nosotros se nos va a adelgazar la capa de ozono. Ah, a nosotros se nos afina la capa debido a que se generó el agujero, ¿está claro? Claro, entonces vos tenés que equilibrar, o sea, tenés menos ozono y lo tenés que distribuir, entonces, bueno, en todos lados va a disminuir esa capa, se va a adelgazar. O sea que para nosotros es el afinamiento de la capa de ozono el problema, para quien estuviera parado en la Antártida es el agujero en la capa de ozono. Ah, ahí está, ahí está. Ahora bien, ¿cuáles son las precauciones entonces que, como tantas veces en tantos años, le tenemos que dar a la audiencia de cara a un verano, a una primavera y un verano, que van a venir con especial virulencia en cuanto a radiación ultravioleta? Y bueno, a ver, son las de siempre, digamos, pero reafirmando algunas cosas que, digamos, hay gente que se piensa que la radiación ultravioleta solo, digamos, te va a afectar si tú estás al sol, ¿sí? O sea, obviamente entre las once, once y media de la mañana y hasta las cuatro de la tarde tratar de evitar el sol directo. Estar al sol, pero hay gente porque uno lo ve, bueno, pero me quedo en la playa, abajo de la sombrilla. Ahí está. Bien. ¿Qué pasa? La arena es una superficie que realmente refleja muchísimo la radiación solar. Por eso no absorbe. Si uno ve, la arena se quema arriba, pero vos metés un poquito el pie para abajo y está más fresca. O sea, no absorbe. Sin duda. O sea, que también vos podés recibir radiación ultravioleta B reflejada. Lo mismo te pasa cuando estás en el agua. Bien. ¿Sí? Porque la radiación ultravioleta a veces se asocia con el calor o con la temperatura, que no tiene nada que ver. O sea, que nuestros amigos que hacen deportes náuticos a ponerse protector solar con protección de agua, porque en el agua estamos recibiendo también intensas radiaciones solares, por reflexión además de directa. Digo, aparte, también no asociar con que, bueno, el sol, no sé, te va a hacer más daño si hace mucho más calor que si hace más frío. Claro. No es así. ¿Día nublado como hoy? Porque la temperatura es otra cosa. No, y aparte, a ver, pensémoslo, es fácil, uno está en la nieve con mucho frío y te tenés que proteger porque se está quemando porque la nieve refleja muchísimo y lo que refleja también es radiación ultravioleta B. Hoy un día... No es por el tema de que haga calor. Madelén, hoy tenemos un día nuboso sobre Punta del Este. El cielo está como blanco, blanco-nieve. Uno tiene la sensación de frescura, pero si nos ponemos en este momento en la calle estamos recibiendo el mismo ultravioleta que un día de sol pleno. Sí. Dato significativo, hay mucha gente que lo está descubriendo, seguramente. No, y se habían hecho unos estudios hace tiempo, o sea, de que usando cielo totalmente cubierto y con nubes de tormenta que tiene un gran desarrollo vertical, de todas formas, llegaba ultravioleta B a superficie, ¿no? O sea, te llega no solo por el sol, sino por las superficies que reflejan esa radiación. Claro. Madelén, el agotamiento de la capa de ozono de la que estamos hablando, ¿es el principal causante del cambio climático o hay otros igual de relevantes? No, 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 el, el, a ver, esto, lo del cambio climático ya es más asociado a gases de efecto invernadero, o sea, que es, que son otros componentes químicos que son naturales y tienen su efecto en, naturales en la atmósfera, que es lo que ahora es esa concentración de gases de efecto invernadero por la acción humana, lo que hay es aumentado, ¿sí? La temperatura promedio. No, ha aumentado las concentraciones de gases de efecto invernadero, que lo que hacen estos gases, los gases son selectivos de radiaciones, digamos, ¿no? Selectivos en longitudes de ondas o en frecuencias. Los gases de efecto invernadero lo que hacen es absorber la radiación infrarroja que emite la tierra como superficie. Y luego la meten de vuelta hacia abajo. Por eso la temperatura media ha aumentado, ¿sí? No uniformemente, ¿sí? No en todos lados aumenta al mismo tiempo y de la misma forma, pero sí a nivel global. Claro, promedialmente la temperatura global está en aumento debido, eso sí, a los gases de efecto invernadero, pero no guarda relación directa con el agujero en la capa de ozona. Es muy buena la pregunta porque hay mucha gente que siente que están combinados. Digamos, es un todo. A ver, porque el ozono también es considerado un gas de efecto invernadero. Claro. En ciertas longitudes, pero mínimamente. Pero implica sobre todo en la, digamos, la cantidad de energía o radiación que siga en una cierta longitud de onda a superficie. Y eso puede desencadena también otros efectos en los ecosistemas porque también, o sea, la radiación ultravioleta B anómala que nosotros recibimos como seres humanos también la reciben las plantas, los animales, etcétera, por esta disminución del desgazamiento de la capa de ozono. Y eso tiene una afectación también a nivel de ecosistema. Totalmente, totalmente. Madelena, me encanta lo que hemos hablado. Hemos podido presentar qué es la capa de ozono, qué entendemos por la capa de ozono, qué afecta a la capa de ozono, qué es el vórtice polar, cómo cuando llega el verano se provoca esta activación química con la energía del sol, que es lo que provoca la reacción de debilitamiento. ¿Por qué se nos afina a nosotros para compensar ese agujero que se generó en los polos? Ahora lo tenemos bastante más. ¿Y por qué es cíclico? Porque los EFC siguen dando vueltas. Al menos por 100 años tenemos seguro que esta nota en esta época del año va. Bueno, mencionarle que acá en Uruguay, en Salto, en la estación meteorológica del INUMED, hay un sensor que es un espectrofotómetro Dobson, que lo que mide es la cantidad de ozono en toda la columna, en la vertical, ¿no? Para también, digamos, no es tan sencillo que solo está relacionado el ozono en latitudes medias con el agujero de ozono en la Antártida, pero también es como un monitoreo que se hace a escala mundial en ciertos puntos para ir viendo a ver qué es lo que va pasando con esta... que mide la cantidad de ozono y creo que estaba calibrado para rangos de radiación ultravioleta B, ¿no? Madelaine, es un placer charlar contigo. Ojalá que sea la primera de muchas veces que charlemos. Tú sos la expresidenta del INUMED Uruguay. Es un privilegio contar contigo. Además de ser graduada en la Universidad de la República, también hiciste tu posgrado en Ciencias de los Océanos y la Atmósfera en la Argentina. Realmente cada tanto nos pasa que nos surgen preguntas relativas a cuestiones del clima y del funcionamiento de todas las situaciones, las diversas situaciones climáticas y a veces el tratamiento del informe meteorológico es un poco superficial. Me encantaría que volvamos a charlar sobre otros temas relativos al mundo de la meteorología en los próximos días porque es algo que le interesa además mucho a la gente. Sí, sí, estoy a las órdenes. Ahora yo estoy en mi trabajo también de grado 4 en la Facultad de Ciencias. Así que en mi tarea docente de investigación, retomando eso. Así que a las órdenes para mí es un placer charlar con ustedes y poder aportar lo que uno aprendió y está en estos temas y compartirlo con la opinión pública y discutir y poder transmitir eso. Genial, Madeleine. Bueno, muchísimas gracias por este ratito en el arranque de la tarde aquí en Hijos de Punta. Gracias. Ya, bueno. Gracias a ustedes. Un saludo y un abrazo a su estado. Muy bien, amigas, amigos. La meteoróloga e investigadora Madeleine Renom ha pasado por aquí, por la mesa de Hijos de Punta. Ya volvemos. La entrevista en Hijos de Punta fue una presentación de Aerovox. Aerovox, tu socio perfecto en tus compras internacionales.